¿Cree que su gobierno está ayudando a las familias españolas ante las dificultades provocadas por la crisis y la subida de precios? Probablemente podamos hacer mucho más, hacer mucho más, mucho más, hacer mucho más, sin duda alguna. Es que le quiero hablar de los grandes olvidados de España, de las familias trabajadoras que cobran más del salario mínimo interprofesional, pero que tampoco tienen grandes sueldos y sí que tienen grandes gastos todos los meses. Son los que nosotros llamamos los superpagadores que sostienen el sistema y sí, ya sabemos que la inflación no es solo un problema de España, pero es que aquí los precios han subido un 32% más que la media de la eurozona. ¿Sabe que llenar el depósito cuesta hoy 20 euros más que hace un año? ¿Sabe que el alquiler de muchas familias en el mes de enero ha subido 50, 80 o incluso 120 euros por la inflación? ¿Ha ido usted recientemente al supermercado a comprar y ha visto cómo ha subido los precios de la carne, del pescado, de la fruta o de la verdura? Mire, yo le voy a hacer tres peticiones muy concretas. Primera, olvídense del sablazo a los autónomos. Dos, renuncie a la subida masiva de impuestos que quieren imponer, que ya sabemos que no la acaban pagando los ricos, sino todos los españoles. Y tercero y muy importante, señor Sánchez, adapten el IRPF a la inflación, porque si no lo hacen, volverán a hacer una subida de impuestos, pero esta vez en cubierta.